El oficialismo espera que no haya veto del presidente de la república a la ley de uso legítimo de la fuerza aprobada ayer en la asamblea. La norma busca dar garantías a la policía y a las fuerzas armadas para su lucha contra la delincuencia. Patricio Díaz nos da más detalles. Aunque la aprobación tuvo dificultades, los legisladores apoyan a la norma en cuanto al respaldo legal de la policía contra la delincuencia. Por ejemplo, antes un uniformado no tenía una garantía clara para utilizar su arma en el caso de un riesgo vital. Ahora la norma permite el uso del arma con munición letal o impacto cinético en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. Tenga la facultad necesaria para poder actuar en razón de la seguridad del país. Es el objetivo de esta ley. La ley establece los niveles de amenaza, de resistencia y hasta de agresión de la persona intervenida. Ahora, estas garantías se dan también para las fuerzas armadas en sus competencias constitucionales de seguridad y en el trabajo coordinado con la policía en los estados de excepción. Es decir, no van a seguir los procesos que anteriormente se daban, donde lamentablemente un policía accionaba en defensa de la ciudadanía y posteriormente terminaba en un proceso que le terminaba perjudicando. Ahora van a tener todo el respaldo del estado ecuatoriano. Además que en el caso de procesos legales contra policías producto de su acción, el estado deberá procurar que el uniformado pueda defenderse en libertad. Además de tener el patrocinio legal de la institución o la Defensoría Pública. Del lado de Pachacuti que algunos legisladores de UNES mantienen sus cuestionamientos a los artículos sobre la protesta social. Podemos ingresar inmediatamente un proyecto de ley reformatorio. Presentaremos la inconstitucionalidad de dichos artículos. La ley pasa al Ejecutivo para sus observaciones. El bloque oficialista aspira que el presidente no proponga cambios y la norma entre en vigencia lo antes posible. El bloque oficialista aspira que el presidente no proponga cambios y la norma entre en vigencia lo antes posible.